No dejes de aprender, ahora que toca volar, no dejes de aprender de lo que está por venir y de lo que sigue latiendo atrás. No dejes de aprender de la primera vez que tomaste impulso, de cuando te levantaste al caer, de cuando apretaste los dientes. No dejes de aprender de las leyes de la gravedad, de las leyes de la amistad, de la pelota que sigue botando, de las migas y las amigas que sembraron el camino. No dejes de aprender de los primeros maestros, los del colegio y los de casa. De cuando aprendiste por fin a dar las gracias, ahora que luchas contra los elementos, aunque no sean periódicos. No dejes de aprender hasta de las dudas o del miedo, porque hay que conocer el miedo para ser valiente. Porque hay que reírse del vértigo desde las alturas. No dejes de aprender ahora que los peores fallos ya no son de ortografía. Ahora que ya no escribes al dictado, porque redactas tu propia historia. Porque hay que vivir mucho en las distancias cortas para revivirlo todo en las largas. Para mirar al frente sin olvidar que otros nos miran desde atrás. No dejes de aprender ahora que empieza otro vuelo. Recuerda que a volar. Aprendiste. 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 Gracias por ver el video.